Esto ha sido un recorrido muy largo, ya llevamos casi cuatro horas en actividad física, una hora en bus, terriblemente, que el cansancio desgasta más, trotando, caminando, 40 minutos de caminata, 45 minutos, y llevamos trotando, otros de subida, montañismo, ahora ahí no sabemos cuánto, hicimos una parada, aquí estamos en una segunda parada, a petición de nuestro querido montañista Robert Bonilla, estamos aquí en la subida, en el bosque, registro, bueno, y ya sabemos, seguimos registrando, vamos para arriba.